Hola amigos, hoy os voy a hacer un vídeo sobre estos nubos de sectaria que veis aquí proceden de Marruecos, son nubos completos como podéis ver, están en las dos partes no os voy a dar mucha información hoy sobre cómo están hechos ni nada porque no he encontrado realmente información tengo bastante libros sobre minerales pero no he encontrado nada nada, yo os voy a hacer un vídeo de muestreo, os voy a enseñar las piezas y ya al final veis cómo son esta es la pieza completa y esas son las dos partes son las piezas que son muy bonitas, a mi me gustan muchísimo, son muy estéticas como podéis ver, aquí está una parte y esta es la otra sectaria de Marruecos la verdad es que no sé ni cómo está compuesto este material ni a qué familia pertenece ni nada porque como os he dicho no tengo información de nada de esto bueno, esta es la pieza y así queda cuando la cortan y la pulen son unas piezas muy bonitas como podéis ver si tenéis información sobre ellas, me gustaría mucho que compartíais conmigo porque, como os he dicho, no he podido encontrar información en ninguna parte de lo que yo tengo por aquí qué bonitas que son son unas piezas que como podéis ver pulidas, quedan espectaculares entonces no lo veo como lo encuentran y cuando las cortan por la mitad tenemos estas maravillas como podéis ver ya cada uno puede hacer volar su imaginación y ver formas y colores y cosas con los dibujos que hace las hectáreas por dentro esta otra pieza y hace formas bandeadas en dos lados como la gata la verdad es que tiene una dureza tiene muy parecida a la dureza del cuarzo pero bueno, no puedo deciros exactamente a qué familia pertenece mira que bonitas la verdad es que estéticamente son muy bonitas ya os lo he dicho antes son unas piezas que me gustan muchísimo y por último tenemos esto de aquí no sé si os lo he enseñado pero bueno, lo voy a enseñar por si acaso y estas son las piezas que os quería enseñar hoy mira que bonito espero que os la haya gustado hasta la próxima y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis